Bueno, hemos hablado de la censura, de la falta de libertad, de expresión de personas, de actrices, de artistas en Estados Unidos que sencillamente han dicho que Israel está cometiendo unas masacres y un genocidio, ¿no? Y automáticamente pues les quitan de en medio, ya no pueden trabajar, incluso artistas muy famosas, ¿no? Como es el caso de Susan Sarra, pero no es la única, ha habido varios casos más. Y otros casos también de personas que no han mantenido un nivel de dignidad y se han arrepentido, han retrocedido, se han retractado de lo que han dicho. Ah, bueno, es que no quise decir lo que dije, etc. Bueno, en el caso de las personas del mundo de la música, de artistas que quieren visitar Cuba con una licencia desde Estados Unidos, pues pasa lo mismo, que hay un, hay una jauría fascista, ultraderechista, desde Miami, que son estos que aparecen en la lista de terroristas publicada por la Gaceta de Cuba, que es el Alexander Otaola y otros, que se dedican a amenazar, a chantajear, a personas que han dicho que les gustaría hacer algún concierto en Cuba. Claro, alguien que quiera actuar en Cuba desde Estados Unidos no puede hacerlo, está prohibido, el bloqueo lo prohíbe, el país de las libertades es el país donde hay menos libertades, porque no te permiten a ti, músico, artista, ir a cantar a Cuba, cobrando o sin cobrar, no te lo permiten, pero en algunos casos te dan una licencia. Y hay una cantante, Nora Jones, que durante mucho tiempo ha estado, bueno, le gusta muchísimo la música cubana, le gusta mucho la cultura cubana, y consiguió, que es la empresa que le representa, bueno, pues consiguió una licencia para viajar a Cuba y en febrero iba a actuar. Toda la fauna de esta jauría se echó encima con todo tipo de amenazas. Y sabemos lo que pasa, sabemos lo que les ha pasado a otros artistas y cómo se han retractado. Bueno, pues Nora Jones ha caído también en esto y ha suspendido su concierto en Cuba. Hay un artículo muy interesante publicado en Cuba Periodistas, también en Cuba Información, de Enrique Milanés León, titulado Nora Jones, los amores platónicos y el odio certificado, que explica muy bien el caso, y nos dice cómo, primero, está prohibido viajar desde Estados Unidos a Cuba, actuar si eres estadounidense en Cuba, pero que luego hay algunas pequeñas licencias. Después de todo eso, viene la verdadera, el verdadero espacio de libertad. ¿Cuál es el espacio de libertad? El que permite o no permite toda esta jauría que está ligada a la ultraderecha de Miami y que persigue a los artistas y que consigue, como en este caso, que no actúen en Cuba. Esto es la libertad, ¿no?, de Estados Unidos, la libertad que quieren para Cuba. Igual que, bueno, músicos cubanos que tienen otra forma de pensar, otra manera de pensar, y quieren actuar en Cuba, pues también son atacados, son linchados públicamente, les obstaculizan también el acceso al mercado que tienen, bueno, el mercado latino en el sur de la Florida, fundamentalmente, y después hablan de libertad, y hablan de que quieren lo mejor para el pueblo cubano y liberar al pueblo cubano, liberarlo. El pueblo cubano, lo que luchará siempre y logrará liberarse de todos estos parásitos, de todos estos ciberterroristas, a los Otaolas, Otaola, Eliezer Ávila, ¿qué seres más despreciables, qué seres más despreciables sirven a los intereses de Estados Unidos? Y cómo se contradicen ellos mismos, porque hablan de libertad, y el músico, el cantante que quiere cantar, ir a actuar y cantar en el país, en la tierra que lo vio nacer, pues son bloqueados, son atacados, son, bueno, la injuria permanente, las amenazas permanentes, a todos los niveles. Entonces, se retratan ellos mismos, pero ellos son peones al servicio, ellos son, digamos, los títeres, los títeres que maneja el titiritero y los maneja con millones de dólares que son aprobados para mantener todos estos grupúsculos, estas plataformas, que es parte de la guerra, la guerra mediática, la guerra comunicacional, la guerra económica, sustenta todo ese andamiaje, y en ese andamiaje están estos individuos, estos mal nacidos, que lucran, lucran con el dolor, con las dificultades del pueblo cubano. no hay alma, no hay verdad, todo es una falsedad, es un negocio, y han hecho de la contrarrelución y de estas actitudes apátridas, pues un negocio, una forma de vivir. para que no te vean, porque hay algo que